a todos nuestros queridos ciudadanos que están conectados en este momento. Estamos en un año netamente electoral, en un proceso de transición que vive este país, que demorará un año y medio aproximadamente, para que llegue el nuevo gobierno, lleguen nuevos asambleístas, es un proceso calificado de transición. ¿Cómo está la organización en este caso? Hablando de la revolución ciudadana, le hemos visto a usted en una intensa actividad, en varias ciudades del país, en varios lugares, ¿qué es lo que se está haciendo cuando conocemos que hasta este próximo mes de agosto, así lo define el calendario del Consejo Nacional Electoral, deberán definirse candidaturas para dignidades, sean estos asambleístas o quienes vayan, sea hombre o mujer, a la presidencia de la República. ¿Cómo ha estado este proceso que está haciendo la revolución ciudadana? En efecto, Rubén, he estado recorriendo el país, me falta ir a Suay, me espero pronto también estar allá, y nosotros estamos fortaleciendo lo que es la estructura, un pedido de nuestras bases es hacer democracias internas para elegir a los representantes en el territorio, a los directores provinciales, así que nos encontramos ahora mismo en esta fase de democracia interna para elegir las autoridades del movimiento. Luego iremos hacia elegir los directores cantonales, los directores parroquiales, pero también a fortalecer los organismos de base como son los colectivos. Vamos a ir a un proceso de regularización de colectivos que también estarán acogidos dentro de lo que es la revolución ciudadana como parte integrante de este proceso, no solamente las directivas provinciales, sino que los colectivos podrán de forma orgánica integrarse a la revolución ciudadana. Esto un poco en el territorio de cara a nuestro trabajo constante. La revolución ciudadana siempre ha estado en el territorio. En esto, Rubén, hay que aclarar, no solamente es en campaña, no solamente es cuando estamos vísperas de una elección, siempre hemos estado recorriendo el territorio con la militancia, con la gente, con las diferentes gremios y sectores. ¿Por qué? Porque es así como se construye un plan de gobierno, es así como se construye patria, cuando tú puedes recorrer, ver las necesidades, detectar las necesidades, también los conflictos y los problemas que hay en cada sector para luego poder trazar una línea estratégica plasmada en un plan de gobierno. Dentro de este amplio recorrido y también hablando de los resultados que se generaron en las elecciones que fueron el año pasado, ¿cuál es la evaluación que hicieron y qué es lo que se va a corregir para este próximo proceso electoral, Luisa? Bueno, creo que la Revolución Ciudadana siempre ha trabajado cercana a la gente, primero, y segundo, con la verdad. Creo que son más agentes externos los que marcan un éxito o un fracaso en muchas campañas electorales, como, por ejemplo, el asesinato del señor Villavicencio, asesinato que en un primer momento salieron en marchas en varias ciudades a decir que fue la Revolución Ciudadana quien asesinó a Fernando Villavicencio, que ahora sabemos que la señora fiscal Diana Salazar siempre supo que fueron los lobos, pero que no quiso decirlo en ese momento para no beneficiar a la Revolución Ciudadana. Hechos como esto, que haya ocurrido un asesinato y que nos lo hayan querido echar a hombros a la Revolución Ciudadana y que cayó la fiscal teniendo conocimiento, hizo que bajáramos de la noche a la mañana más de 10 puntos en la intención de votos, volvernos a levantar, volver a salir adelante. Y también, por el otro lado, la ciudadanía sí tiene que hacer una reflexión profunda sobre cómo vota en las elecciones. Tenemos dos gobiernos que han ganado con show, con zapatitos rojos, con zapatitos negros, con muñecos de cartón y que hacen ofrecimientos en campaña que son ofrecimientos solamente para captar la atención de los votantes, pero no van a cumplirlo cuando ganen. La verdad tiene que estar marcando toda la línea discursiva política en el país. Por ejemplo, el señor Daniel Novoa dijo que el 100% de los graduados de las universidades, de los colegios, perdón, iban a ingresar a la universidad, que es lo que vemos, que ha reducido el presupuesto de la educación superior, con lo cual no les va a cumplir lo que les ofreció a los jóvenes. Que también vemos que hay cerca de 60 mil niños y jóvenes fuera del sistema educativo en el ciclo costa y a nivel nacional cerca de 120 mil niños y jóvenes fuera de las aulas de clase. Con esto, ¿dónde van a estar esos jóvenes? ¿dónde van a estar esos niños? Son fácil presa de las bandas delictivas, aumentamos violencia. Otro ofrecimiento que a mí me decían, Luisa, tú también ofrécelo. Yo no puedo mentir a los ciudadanos. Dijo que los jubilados iban a recibir como mínimo en su pensión jubilar un salario mínimo vital. Y los jubilados votaron por Daniel Novoa. Él gana en ese segmento porque les ofreció que lo mínimo que iban a recibir era el salario mínimo vital. Y vemos que eso no ha ocurrido, que no cumple su palabra dada en la campaña electoral. Esa reflexión también tienen que llegar a ser los ecuatorianos. Vemos, por ejemplo, actualmente el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado tiene un componente que es el plan anual de inversión, el famoso PAI, que es como se lo conoce, al cual se ha destinado 1.733 millones de dólares. Para este momento, por lo menos debería estar ya utilizado del presupuesto anual de inversiones por lo menos un 30%, por lo menos, siendo negativos, un 30% de ese presupuesto. Actualmente está utilizado el 1%. De 1.733 millones apenas se ha usado 23 millones de dólares. ¿Pero por qué hablo del plan anual de inversiones? Porque allí está el dinero que puede reactivar la economía, que puede mover la industria y que puede generar empleo. Esta inversión es para obras de infraestructura, para educación, para salud, para seguridad ciudadana, el equipamiento que se requiere para darnos seguridad a los ecuatorianos, pero sin embargo no se lo ha utilizado. ¿Por qué? Primero, el equipo ministerial del presidente es un equipo nuevo, improvisado, que viene de un sector privado y no conoce la gestión pública y eso también afecta. Vemos que, igual que hizo Lazo al contratar gerentes del Banco de Guayaquil para que manejen instituciones estratégicas en el sector público, que pueden saber mucho de banca pero que no saben de la gestión pública, eso hace que retroceda el trabajo que debe seguir hacia adelante en el sector público, en obras, en salud, en educación, en infraestructura. Se requiere conocimiento, se requiere equipo. Y es así que en las elecciones el pueblo ecuatoriano ha elegido quizás un poco más por ese show mediático de un cartón, de un zapato rojo o negro, de cualquier color, pero que solamente nos ha significado a los ecuatorianos pobreza, destrucción, migración que parte a las familias y muerte a través de la inseguridad. Vemos un presidente de la República que también dice que Ecuador ya es un país de paz. Y yo digo, ¿acaso ha recorrido el Ecuador para que llegue a decir eso? Lo vivimos los ecuatorianos, lo sentimos. Yo soy manadita, yo recorro el país, como usted bien dijo, Rubén, y palpo el temor que hay de los ecuatorianos. No nos sentimos seguros al salir a las calles. Entonces, Azuay, que era una ciudad tremendamente segura, una isla de paz dentro de lo que es el Ecuador, ya asesinaron un alcalde. Pero en 48 horas se asesinó el alcalde de Camilo Ponce Enríquez, se asesinó un alcalde en El Oro, y se asesina también en un mes a tres alcaldes en total, los que ya mencioné, y también a la alcaldesa de San Vicente en Manaví. Ese es el Ecuador, y vemos que en el 2016 existían 327 muertes violentas. Para el 2023, el año anterior, cerramos con 2.290 muertes violentas. Y en lo que va de este año, solo en lo que va de este año, de enero a abril, han muerto 1.873 personas por muertes violentas, por homicidio, a nivel nacional. Es decir, Ecuador no es un país de paz, y el presidente de la república ha mentido en el informe a la nación. Y nos distraemos los ecuatorianos en un show, y nos ponemos a hablar si es más alto o más pequeño que la esposa, si cómo va vestido, si los zapatos. ¿Cómo podemos dejar que nos lleven a una discusión tan fatua cuando los problemas profundos del Ecuador siguen creciendo? La migración, como él mintió en el informe a la nación, no ha disminuido. La migración se ha multiplicado, y los problemas que trae la migración no es solamente el riesgo de la vida que llevan aquellos que migran, sino el rompimiento de la familia, los hijos que se quedan en el Ecuador, en la campaña electoral una niña en Ingapirca se me acercó, me abrazó y se quebró en llanto. Pregunto por qué la niña no podía hablar, y sus tías me dicen, sus papás se acaban de ir migrando. Luisa, el tema no se ha analizado la parte económica, hablemos de la parte económica que me parece también fundamental. ¿En qué estado y en qué situación se recibe un país económicamente hablando? Porque lo que hemos escuchado, y de manera permanente a este gobierno, es que la situación económica del país no es del todo buena. Deja mucho que desear, y esto pone en una deficiencia grande de las situaciones que deberían cumplirse que usted las acaba de mencionar. Pero si no hay plata, evidentemente el administrador tiene que saber cómo hacerlo. Tiene que ser la persona que pueda buscar los mecanismos de reactivar la parte económica, pero hay un déficit económico y un déficit fiscal que eso nadie puede vendarse los ojos, Luisa. Totalmente de acuerdo, Rubén, en que existe un déficit fiscal y que hay problemas de caja en el gobierno, en el Estado. Pero vamos a partir de algo. Cuando tú dices, yo quiero ser candidato a la presidencia de la República porque yo quiero gobernar este país, tú sabes en qué condiciones estás recibiendo el país. En el debate, el de la segunda vuelta, yo dije claramente, el déficit fiscal no eran 5 mil millones. Si se incluía la deuda, el servicio de la deuda, eran 8 mil millones de dólares. Y ese Ecuador es el que tú propones gobernar. Por eso, cuando hice mi oferta hacia los jóvenes en cuanto a educación, yo nunca dije al 100% de los graduados del colegio voy a ingresarlos a la universidad. Dije, mediante un análisis técnico y prolijo, 90 mil cupos se pueden aumentar en un año y medio. A eso es a lo que vamos. A que hay que hablar con la verdad. Con conocimiento. En un año y medio puedo hacer esto. Y el plan de gobierno era para un año y medio. Y el presidente de la República actual, cuando fue candidato, él sabía el país al que iba a recibir. Y no podía hacer ofertas mintiéndole al pueblo ecuatoriano para que le den un voto sabiendo que no iba a cumplirlo. No podemos mentir a la gente. Y la población debe empezar a exigir la verdad. En cuanto a la situación fiscal. Pero hay un tema más profundo que es el que mencioné hace un momento, Rubén, que es el dinero que sí tienes. Tienes 1.733 millones de dólares en el Estado para invertir, que ya está planificado. Que ese dinero sí lo tienes. Si ese dinero, que no lo han utilizado más que un 1%, 23 millones, lo inyectas en la economía de manera eficiente, empieza a dinamizar la economía. La inversión pública eficiente empuja al sector privado. Porque si yo voy a hacer una carretera, yo contrato a una empresa privada para que me construya la carretera. Esa empresa contrata a muchísimas más personas y se empuja a la economía. Lo que más encadenamientos productivos genera es la construcción. Porque ahí tendrán que contratar maquinistas, transporte, materiales, alimentación. Es la que más encadenamientos productivos tiene. Y más se irriga en toda la economía. Genera más empleo. Por eso es urgente una inversión, la inversión pública eficiente. Pero si tú pones en una cartera de Estado a una persona que no sabe gestionar el sector público, no va a poder empujar la economía a través de una inversión eficiente. Voy a hacer una referencia que a veces no le agrada a la gente. Cuando Rafael Correa contrataba a un nuevo ministro, ¿cómo lo hacíamos? Se llamaba a un buro y se pedía hojas de vida. Y en muchas ocasiones los ministros fueron gente que no conocía a Rafael Correa. ¿Por qué? Porque buscábamos una hoja de vida, una hoja de vida donde conste conocimiento técnico, experiencia, conocimiento en el sector, para que empiece de forma inmediata a trabajar y hacer que se mueva ese ministerio. Que vemos tanto en el gobierno de Lazo como en el de Novoa. Se ha contratado amigos, círculo cercano, la maquillista de la esposa manejando algo tan delicado como contratación pública. Así no vamos a sacar adelante el país. Zapatero a tus zapatos. Cada quien debe estar en el área que sabe manejar. Y cuando hablamos de Estado, lo que pasa es que las consecuencias los pagamos absolutamente todos los ecuatorianos y las estamos viviendo. No se dinamiza la economía porque no hay la inversión eficiente porque no saben cómo hacerlo. Ahora veía una publicación del Ministerio de Producción y decía y dice que el comercio con China ya va a comenzar y empiezan por los arándanos. Lo primero que van a usar es los arándanos. Con la gran novedad, queridos ecuatorianos, ¿saben quién es una de las primeras empresas exportadoras de arándanos? Cuando vemos que el país se mueve por intereses de un sector económico, porque está gobernado de un sector económico, es cuando vemos que la independencia de funciones en el Estado es necesaria, pero sobre todo la independencia del poder político con el poder económico. Porque en lugar de ver las necesidades de los ecuatorianos en cuanto a salud, a educación e infraestructura, están viendo las necesidades de una empresa. Ayer me llamaban y me decían que en Solca no hay ni siquiera medicinas, no están recibiendo a los enfermos. Son nueve millones de dólares lo que le debe el Estado ecuatoriano a Solca y se acaban de gastar sesenta millones en una consulta innecesaria en donde perdieron las dos preguntas que le importaban al gobierno. ¿Qué importa más? ¿Esa consulta innecesaria o la vida de los ecuatorianos? Las prioridades, la voluntad política para sacar adelante lo que realmente le importa a los ecuatorianos. Luis, hay un tema que no se ha abordado, el tema del conflicto armado que se declaró en el país. Usted mismo ha dicho el tema de la inseguridad. Esto ha pasado una factura grande. El país no ha vivido momentos como, por ejemplo, tener vacunadores en diferentes ciudades del país. Cuenca ha sido una ciudad tranquila, pero sin embargo aparecieron vacunadores también aquí. Hay otro aspecto. No se tenía, ni usted tampoco debe haber visto, ni se vislumbraba, un asunto de una crisis energética en el país como la que se acabó de vivir. Es decir, hagamos un poco de historia. Ahí tenemos la represa Coca-Codo-Sinclair con problemas hasta el día de hoy, con problemas de paralización, con problemas bastante críticos y graves. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en la parte energética cuando se hablaba de que exportábamos energía y en el fondo terminamos siempre comprando energía a Perú y a Colombia, Luisa? Ya, Rubén, vamos por energía. En el debate presidencial de la segunda vuelta yo le dije a Daniel Novoa ¿Cómo va a solucionar el tema energético? Porque se hicieron las hidroeléctricas, pero no se les dio mantenimiento. Si a usted a su casa no le da mantenimiento, se empieza a deteriorar. Más aún, siete años sin recibir mantenimiento. ¿Qué va a hacer? Le pregunté porque se veía venir un problema de sequías. La respuesta de Daniel Novoa fue, el problema no es generación, el problema es transmisión. ¿Qué se demostró? Que el problema era generación. Y no porque hayamos vaciado mazar con baldecitos de agua, sino porque simple y sencillamente no estaba lloviendo. Había que hacer una previsión sobre cómo íbamos a controlar este problema de estiaje y de sequías, ¿verdad? Coca-Cola Sinclair no recibió mantenimiento. De hecho, es un milagro que esté funcionando las diferentes hidroeléctricas sin mantenimiento por siete años. Y en expresiones del ex ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, ¿qué dijo? Sí, que no lo hizo porque él no cree en el sector público, porque él cree en el sector privado. Sí, pero resulta que los sectores estratégicos están al control del sector público y que funcionaban correctamente. Tanto así que sí llegamos a vender energía limpia. Transformamos la matriz energética y dejamos de consumir energía contaminante para producir energía limpia, proyectos eólicos y proyectos hidroeléctricos. Ahora, se dejó hecho un plan maestro de electrificación, de electricidad. Ese plan se hace para 30 años. Ese plan no lo cumplieron, no lo siguieron, porque al ministro no le dio la gana porque dice que no cree en el sector público. Y así nos llevaron a lo que estamos viviendo hoy, que un día te dicen va a haber cortes, luego te dicen no va a haber cortes, pero en realidad sí lo hay. Y en cuanto a seguridad, con cifras. Para el 2017 teníamos cinco muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Hoy tenemos cerca de 45 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. ¿A qué obedece esto, queridos ecuatorianos? Hay que reflexionar. Lo mismo que yo hablaba, el plan anual de inversión en seguridad, el equipamiento de la fuerza pública, el EQ911, el EQ911. Las cámaras están más del 50% dañadas, sin mantenimiento, pese a haber estado contratado el mantenimiento. Los policías, las UPCs, las UVCs, cualquier ecuatoriano que recorra el país puede ver como antes esas UPCs estaban en perfecto estado, hoy muchas están cerradas. Los vehículos de la fuerza pública. Usted llama a la policía o no tiene vehículo, o está dañado el vehículo, o no hay gasolina, y nunca te llega la policía. Entonces, cuando tú desinstitucionalizas a la fuerza pública, al Estado, y el Estado ya no está presente, la violencia, la delincuencia se hace presente. Se retiró en el gobierno del señor Moreno 3 mil millones de dólares a todo el sector de seguridad. Eso es, Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, todo lo que tiene que ver con seguridad, se le retiró 3 mil millones de dólares. Entonces, tú dejas sin invertir en seguridad, a lo que muchos llamaron gasto público, no es gasto, es inversión, la policía sin equipamiento, la delincuencia equipada, y más aún, hay el informe León de Troya, que es realizado por la policía de Ecuador, de Reino Unido y de Estados Unidos, donde muestra los vínculos del gobierno de Guillermo Lazo con la mafia albanesa, su círculo familiar cercano y miembros de su gobierno, con la mafia albanesa. Y eso no se llega todavía a investigar y a esclarecer. Y fue por esto que él fue llamado a juicio político en la Asamblea y que llamó a muerte cruzada. Se sabía culpable. Y esto es lo que ocurrió. Cuando no hay un gobierno presente, cuando hay un Estado ausente, la delincuencia encuentra un lugar donde alojarse. Y esto se llama, hay una teoría al respecto, que cuando las bandas, el crimen organizado, encuentra ese efecto cucaracha. El efecto cucaracha, pues encuentra un país donde alojarse y donde meterse, donde no hay controles, y ese ha sido Ecuador, y por eso también la violencia y la delincuencia. ¿Qué deberíamos hacer? Primero, la depuración de la fuerza pública, Rubén. La depuración de la fuerza pública. El embajador de Estados Unidos, que es un actor político más, dijo que hay narcogenerales. Hay miembros de la fuerza pública, tanto en policía como en fuerzas armadas, que están infiltrados por delincuentes, por bandas delictivas, por vínculos con el narcotráfico. Hay también en el sistema de justicia, empezar por la depuración. ¿A través de qué? De verdaderos sistemas de inteligencia, poner a funcionar inteligencia, cruzarlo con la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero y Lavado de Activos, y empezar a investigar pruebas como el polígrafo, y empezar a depurar desde adentro, porque si tú no tienes depurada la fuerza pública, ¿cómo puedes ir a combatir al narcotráfico? Cuando los mismos miembros de la fuerza pública son los campaneros, pues. Debe empezarse por ahí la militarización de los puertos. Seguimos exportando cocaína desde el puerto de Guayaquil, y la noticia en Europa es que Ecuador se ha transformado en el primer lugar exportador de cocaína hacia Europa. Esa es la realidad del Ecuador. Pero si no se toman medidas urgentes con inversión pública, con controles, con depuración, no vamos a poder salir adelante. Luisa, ¿qué es lo que va a pasar en tema de candidaturas para la presidencia de la República? ¿Va usted a ser candidata? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a definir ya el tema de candidaturas en el movimiento de la Revolución Ciudadana? Bueno, tenemos muchísimos cuadros, en realidad, en la Revolución Ciudadana. No solamente es Luisa González, tenemos muchos hombres y mujeres. El mismo alcalde de Quito, Pavel Muñoz. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón. La vicepresidenta de la Asamblea, la señora Viviana Veloz. Virgilio Hernández, tenemos muchísimos compañeros que pueden ser parte de un binomio presidencial y creo que eso se tendrá que definir más adelante por un análisis más técnico y por la elección también de las bases de la Revolución Ciudadana. ¿Se ha pensado en alianzas, de pronto, con otros movimientos, partidos políticos? Mire, yo estoy abierta al diálogo, lo he dicho, con la CONAIE, con el señor Leonidas Issa, con otros movimientos y organizaciones que se quieran sumar para hacer un gran frente de izquierda. Estamos totalmente abiertos a dialogar con una agenda programática de qué país queremos, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, en cuánto tiempo. El Ecuador requiere una agenda programática y la unidad de todos los sectores. Aquí tiene que ser políticos, sector privado, el sector público, la industria, la pequeña, la grande, la mediana. El Ecuador requiere la unidad de todos con una sola visión que es volver a tener un país de paz, que no lo tenemos ahora mismo, de empleo, de dignidad, que frene esa migración tan dolorosa que tenemos a través de la generación de puestos de empleo al interno en el Ecuador. Con esta agenda en común se puede construir alianzas a fin de sacar adelante al Ecuador. Gracias, Luisa, por haber estado en el espacio informativo de la Hora Clave. Buenos días. Muchas gracias, Rubén. Un saludo a todos los ecuatorianos. Gracias. Ha sido Luisa González, presidenta del Movimiento de la Revolución Nacional, conversando...